Propósitos como viajar más, dejar de fumar, ahorrar, así como pasar más tiempo con la familia y sobre todo bajar de peso, son muchas de las metas que no se cumplen después del inicio del año. A meses de haber dado inicio al año 2014, son muchas las personas que desean bajar de peso, muchas inicia con ejercicios, inscripciones de gimnasios, así como la realización de dietas rigurosas. Pero en realidad, ¿cuántas de esas personas cumplen a lo largo del año dichos propósitos? Le preguntamos al administrador del gimnasio Muscle Fit, Vladimir Cáceres Solís, ¿cuánto incrementa el número de inscripciones al gimnasio durante los primeros meses del año? A lo que el administrador respondió que el número de inscritos durante los primeros meses aumenta un poco más del 50%, en comparación a otros meses. Sin embargo, más del 50% de inscritos no permanece durante los siguientes meses del año. Pues la permanencia es como de tres meses, la verdad, no es tanto, los que permanecen, muchos se van, y pues más o menos es como el 50% de los que sí realmente se quedan. Le preguntamos a la nutróloga de la Universidad Autónoma de Yucatán, Adriana Martínez Romero, ¿cuál sería un método saludable y adecuado para poder bajar de peso? A lo que la nutróloga respondió que es de suma importancia que siempre que se desee bajar de peso, se deba asistir a una consulta con expertos en el tema nutrición, así como expertos en materia deportiva, ya que estos proporcionarán de acuerdo a la capacidad de cada persona las indicaciones adecuadas. Y primero que nada, que si quieren bajar de peso, que vayan con un nutriólogo y con algún médico del deporte para que les ponga alguna rutina de ejercicio que sea conforme a su cuerpo, a sus capacidades. Para llevar a cabo una alimentación adecuada, la experta en la materia indicó que durante la realización de una dieta es necesario que se consuman cereales integrales, frutas y verduras con cáscara debido a su alto contenido de fibra, alimentos de origen animal bajos en grasa como son la leche en lai, consumir el pollo sin piel, así como cortes de carne que no contengan exceso de grasa. De la misma forma, la nutróloga indicó que durante la dieta es de suma importancia evitar productos con mucho contenido de grasas, las harinas y cereales refinados. Si vamos a consumir embutidos, embutidos me refiero al jamón, a la salchicha, si se van a consumir esos embutidos, tratar de que sea por ejemplo una o dos veces a la semana y tratar obviamente evitar el salami, el chorizo, que son alimentos con muy elevado contenido de grasa. Para finalizar, la nutróloga Martínez Romero señaló que además de llevar a cabo una dieta balanceada, es necesario realizar activación física mayor a 40 minutos, ya que a partir de este tiempo es que el cuerpo empieza a quemar grasa. Salir a caminar, salir a trotar, obviamente con recomendación de un médico del deporte porque hay personas que están pasadas de peso y que se pueden lastimar las rodillas, que se pueden lastimar los talones, entonces todo esto es con recomendación de un médico previamente. Para Comunique Informa, Ingrid Rodríguez.